estas son las principales noticias con las que amanece colombia portada diario el colombiano viernes 17 de febrero del 2023 el dólar vuelve a tocar los 5 mil pesos porque las advertencias del presidente gustavo petro en el sentido de que las reformas que plantea tienen que aprobarse o de lo contrario habrían consecuencias agitaron temores que según expertos económicos se reflejan en el hecho de que el dólar pise de nuevo el techo de los 5 mil pesos el efecto balcón sumado a la cascada de reformas tendría pensando a inversionistas y empresarios cómo sortear la coyuntura medellín ya vibra con la fiesta del básquet la ciudad disfruta con la presencia de la selección colombia baloncesto que este jueves realizó el primer entrenamiento en el coliseo iván de verdura en este escenario jugará la ventana piba ven frente a méxico y puerto rico desde el próximo miércoles el apoyo jay balvin y el dj pop promete un espectáculo nunca antes nunca antes visto en me gym nacional supercampeón de colombia con goles de tomás ángel y don la pavón con dobletas de tomás ángel y don la pavón nacional derrotó anoche a pereira 4 por 3 5 por 3 en el global en el en el estadio atanasio girardot y se convirtió en el tricampeón de la superliga colombiana la que ya había ganado en el 2012 y en el 2016 tras la angustia del primer tiempo cuando perdía 2-0 el verde se recuperó en la complementaria y obtuvo el primer trofeo bajo la dirección técnica de paulo autor la corte salva a la procuraduría cuando se esperaba que las funciones de la procuraduría para destituir a funcionarios electos por voto popular podría llegar a su fin la corte constitucional le deja las facultades para suspender y sancionar pero la condiciona a que el consejo de estado revise antes la decisión final en su determinación la corte constitucional insta al congreso a adoptar un estatuto de servidores públicos de elección popular en el que se consagre en un régimen disciplinario especial que permita su juzgamiento los secretos detrás del proyecto de ley para las narcobandas detrás del polémico proyecto de ley de desmantelimiento para desmovilizar a más de 20 mil criminales hay toda una serie de reuniones y consultas secretas que se dieron antes de presentar el proyecto le contamos como los construyó el ministro néstor usuna y como se dieron las reuniones del comisionado de paz danilo rueda con los jefes de esos grupos el dictador ortega ahora les quita la nacionalidad el dictador de nicaragua daniel ortega les quitó la nacionalidad a 316 opositores por contradecir políticas de régimen persecución a contradictores tiene a 32 personas como presos políticos el precio no ha frenado consumo del mecato así lo asegura estudio de mon mondeles galletas y pan son favoritos aunque los impuestos de la tributaria afectarían su consumo san germán en jaque por metro del 80 los vecinos de san germán en el occidente de medellín dicen que el metro no les compartió que ese sector se construiría un plan parcial los comerciantes temen que el proyecto lo saque el sector el metro responde no